Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Queriendo comentar de que el grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados está conforme y también satisfecho de haber el día de ayer votado una reforma político-electoral que le va a servir al país, que lo pone en la ruta de la modernización, del régimen político en México y que acompaña en buena parte lo que ha sido la ruta de las reformas que inició desde el primer día el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Estamos convencidos de que las modificaciones para su perfeccionamiento que se llevaron a cabo en Cámara de Diputados serán obsequiadas en Cámara de Senadores, con lo cual la reforma político y electoral de carácter constitucional irá a los estados a conseguir el suficiente número de votos en los congresos locales para poder ser publicada y en ese momento iniciar su periodo legal. También estamos más que ciertos que la puesta en marcha para el año 2018, como lo señalan los transitorios de los gobiernos de coalición opcional, con ratificación de gabinete, como también la existencia de una fiscalía de la República en lugar de la Procuraduría General de la República, van en el tono de poner a México en condiciones de mayor gobernabilidad, calidad de los gobiernos y sobre todo resultados para los mexicanos. El próximo martes seguiremos en Cámara de Diputados acompañando a los otros grupos parlamentarios para seguir construyendo y cumpliendo la agenda pactada que le permita a México tener nuevas leyes, nuevas legislaciones que lo continúen posicionando como un país en constante reforma para bien de los mexicanos. Esto incluye el que desde temprano estemos trabajando sobre las adecuaciones al artículo 41 constitucional, que le da forma y sustento a las reformas legales que traerán a la existencia la ley de consulta popular que tanto se necesita como uno de los instrumentos de la democracia participativa que estamos impulsando desde el PRI, desde el año 2011, que construimos la reforma constitucional para empoderar más a los ciudadanos que a los partidos políticos. Esto es, con candidaturas independientes, con consulta popular y con iniciativa ciudadana. Pero eso es lo que nosotros estamos pensando para la semana próxima y en espera de que el Senado de la República continúe sus trabajos, construya minutas después de los acuerdos, las envíe a Cámara de Diputados y podamos en Cámara de Diputados acompañarlos sobre todo en lo que es la reforma energética que tanto necesita México. A sus órdenes. Margarita Nicolás. Sí, buenas tardes, diputados. Diputado Manlio, preguntarle precisamente sobre esta suspensión que se dio de la sesión de ayer para convocar a la consulta popular el próximo martes. Algunos dicen que le tienen miedo precisamente a esta figura porque aquí viene alguna situación de que no quieren tampoco que los evalúen o de someter a la consulta ciudadana los trabajos que se van a hacer y sobre todo este párrafo que apareció de forma inesperada donde se dice que el Presidente de la República sería quien convocara a la consulta y algunos analistas dicen que esta reforma prácticamente no se avanza nada, que es un retroceso para esta democracia que ustedes dicen que quieren fortalecer. Gracias. Gracias, Margarita. Creo que es la hora de hacer algunas precisiones porque buena parte de las preguntas acompañan algunos dichos que no tienen ninguna solidez y fundamento y que no merecen el ser tomados en cuenta y menos ser publicitados. La consulta popular surge de una decisión unánime y un planteamiento directo por parte del Partido Revolucionario Institucional en el 2011 que es cuando se hace el cambio constitucional que le da forma a la misma. En ella participamos muchos de quienes en ese momento también éramos legisladores en el caso personal senador de la República e impulsor de las cartas ciudadanas tanto candidaturas independientes, consulta popular como iniciativa ciudadana. Estos tres instrumentos que empoderan a los ciudadanos más que a los partidos políticos son obra también del PRI. Es cierto, compartiendo la responsabilidad con otros partidos políticos. Por ello, de ninguna manera vamos a detener el avance que hemos logrado desde el PRI. No hay más que ánimo positivo para acompañar la consulta. Por ello la queremos construir, sus reglas, en pleno acuerdo y conveniencia de este instrumento. Para ello, el Pacto por México celebró y dispuso lo necesario para que estuviera dentro de los compromisos que se habían hecho en el mismo. y llevó a cabo una serie de reuniones y mesas públicas y anunciadas para la construcción de esa ley que culminó con un documento que se puso en nuestro poder como iniciativa del mismo firmada por los responsables en el pacto de construir la iniciativa en acuerdo de las tres principales fuerzas políticas. Este documento fue el que se presentó, primero, como iniciativa de reforma constitucional al 41, al artículo 41, firmada por los tres partidos políticos y también como iniciativa de ley de consulta popular firmada por los tres partidos políticos. Su contenido fue modificado a solicitud de algunas fuerzas políticas y para bien. Pero el párrafo en comento no se refiere a lo que se aseveró en la pregunta. El párrafo en comento, que parece ser la discusión, es el derecho que tiene el Presidente de la República para tener tiempo en los medios a fin de defender o dar su opinión sobre la política pública que va a ser consultada. En el entendido que los partidos políticos que tengan algo que decir a favor o en contra de la política pública que merecen la consulta, tienen tiempo para promoverlo. Y el Presidente tiene el derecho a tener tiempo también para poder dar su opinión sobre esa política pública que va a estar sujeta a la sanción de los que van a acudir a esa consulta popular. Esa es la razón del párrafo. Y por cierto, que se detenga cualquiera que haya dicho que es un párrafo que apareció de nuevo, de ninguna manera. Eso es faltar a la verdad. Ese párrafo, esas líneas están contenidas en el documento que surge del pacto, que se hace iniciativa que se presenta en la Cámara de Diputados, que es dictaminada por la Comisión de Gobernación de manera unánime y que pasa al Pleno en donde intentan desconocerlo. Lamento mucho que alguien diga que es un párrafo que apareció de última hora. Falta a la verdad. Nosotros hacemos aquí política constructiva para que le vaya bien a México. Hacer que las cosas buenas pasen. Y las mentiras no son cosas buenas. Adolfo Venegas, Adolfo Sánchez Venegas. Buenas tardes, Deputado. Yo quisiera preguntarle dos cosas. Uno de los cuestionamientos que hacían ayer los partidos minoritarios decía que con esta reforma política electoral de incrementar, donde se incrementa de dos a tres el porcentaje de votación, se corre el riesgo de que las minorías desaparezcan, como PTE, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza. Existe temor y de que se corre el riesgo de llegar a un bipartidismo, tripartidismo. Yo quisiera conocer opinión al respecto. Y segundo, la semana que entra, más bien a partir del lunes, nos puede decir cuál es la ruta crítica para la reforma energética y cómo va a estar preparado el PRI para defender la propuesta del presidente Calderón una vez que llegue a la minuta del Senado de la República. Conocer su opinión. El presidente Enrique Peña, ¿verdad? El presidente Calderón ya anda medio lejitos. Afortunadamente. Rodolfo, las minorías nunca van a desaparecer. Seguirán siendo minorías. Aquí de lo que estamos hablando es de un sistema electoral que sube el umbral para poder constituirse en partido político y que ese partido político tenga representación en las cámaras. Desde hace tiempo se discute si el umbral debe ser del 2%, debe ser del 5%, debe ser del 10%. Algunos de nosotros hemos dado algunas fórmulas al respecto. Que los partidos políticos para existir no merezcan umbral. Que solamente el umbral funcione para que puedan tener una representación en la Cámara o acceder a las prerrogativas del Instituto Federal Electoral hasta hoy. Pero en este caso lo que se hizo fue subir ese umbral del 2% al 3% con un espíritu correcto. Que las representaciones en el Congreso tengan un mayor número de integrantes. porque es mucho más fácil el construir así mediante acuerdos lo que pueden ser las mayorías. Pero un umbral del 3% estoy seguro que lo consigue cualquiera de los partidos políticos hoy en el antiguo o cualquiera de los que andan buscando su registro también. Un 3% nos parece a nosotros todavía bastante bajo, pero lo hemos defendido para que la pluralidad siga premiada. No podíamos de ninguna manera pensar que el umbral del 3% nos lleve a un bipartidismo. En verdad que hay mínimamente 5 partidos que alcanzan hasta el 5% de las elecciones permanentemente y que esos 5 tienen asegurada su permanencia con una representación en el Congreso. Cámara de Diputados y sobre todo el Partido Revolucionario Institucional en Cámara de Diputados está atento de lo que sucede en la Cámara de Senadores en donde se discuten las iniciativas que 3 partidos políticos presentaron para hacer la necesaria reforma energética. La inevitable y la trascendental reforma energética. Estamos convencidos de que están muy cerca de dictaminar o de poner sobre la mesa un proyecto de dictamen que inicie ya la discusión final al respecto del destino de la reforma energética. Hay quienes se pronuncian y dicen que esto podría llevarse en una aprobación al vapor cuando tenemos años y años discutiendo sobre la necesidad de una reforma energética de fondo para que las cosas buenas pasen en el país. Creemos que Cámara de Senadores deberá determinar ese trabajo los primeros 3 días de la próxima semana y que en Cámara de Diputados estamos preparados para recibir la minuta y que antes del 15 de diciembre que es la terminación del periodo ordinario de sesiones la podamos desahogar en beneficio del país. Víctor Bárcenas de Radio Educación. Buenas tardes diputado. Preguntarle, entonces está mintiendo el diputado Silvano Orioles que dijo en la madrugada justamente esto que habían incluido este párrafo que hablaba acerca de que el presidente tiene esta ventaja digamos al promocionar su posición en referencia a las consultas populares. Está mintiendo el diputado Silvano en ese sentido porque él fue quien expuso este planteamiento en la madrugada. Eso por un lado. Por otra parte quería preguntarle si no temen que todos estos cambios que se le hicieron a la reforma político-electoral se pueda atorar la ratificación en el Senado contaminada por la discusión que tenga la reforma energética es decir, que no transite inmediatamente estos cambios que se le hicieron regresa a la minuta del Senado y que ahí pueda atorarse para irse a los estados si no hay un temor en ese sentido. La tercera, ¿qué tan independiente puede ser a partir de esta reforma político-electoral el fiscal general que ahora va a fungir a partir del 2018 como Ministerio Público? ¿Realmente están dadas las condiciones para tener una independencia total? del Ejecutivo Federal. Sí, Víctor. En lo personal, respeto y admiro el trabajo y a la persona de Silvano Aureoles Conejo. Es mi amigo y pretendo conservarlo por muchos años. Y una de sus cualidades más importantes es el respeto también por la palabra dada. Con él tengo la seguridad de que cuando se llega a un acuerdo el acuerdo se cumple. Creo que Silvano Aureoles es un coordinador parlamentario de primera y que merece adicionalmente que nosotros le concedamos sobre todo el beneficio de la duda de estar bien informado al respecto. Pero estoy más que convencido que con información correcta él seguirá tomando decisiones adecuadas y habrá de comunicarse de mejor manera con su bancada y con el resto de la Cámara de Diputados. En ello confío. Confío en que esté no informado adecuadamente de lo que ha sucedido en algunos otros espacios en donde legisladores que representan a los partidos políticos y que están construyendo estas iniciativas dentro del Pacto por México pues han estado trabajando para construir lo que se presentó como iniciativa y se dictaminó como tal en la Comisión de Gobernación incluyendo el párrafo en comento de quienes dicen que fue metido de última hora. Aquí en esta Cámara y sobre todo el PRI trabaja de manera sumamente seria y no pretenderá nunca el introducir como si fuera un duende algún párrafo inadecuado o que no tenga el apoyo de todas las otras fracciones parlamentarias. Insisto el mayor de mis respetos al coordinador Silvano Aureoles como a los otros coordinadores parlamentarios pero esta es la verdad. la reforma político-electoral que se está construyendo merece vivir los procesos de iniciarla y posteriormente revisarla como sucede en cualquier parlamento y sobre todo en un congreso bicameral como en el que nos encontramos. la minuta que nosotros recibimos de Cámara de Senadores ha sido respetada en más del 90% de lo que allá se construyó y para bien y aquí se buscó simplemente adecuarla a lo que es la lógica de la construcción de varias de las instituciones. Voy a poner dos ejemplos. En el tema de la fiscalía la nueva fiscalía el nombramiento del fiscal en el futuro bajo la nueva fórmula que ahí se contiene está en manos del Senado. El Senado ha dispuesto el que sea mediante la construcción de diez nombres que se pondrán a disposición del Ejecutivo y que el Ejecutivo de ahí podrá construir una terna que pondrá a consideración del Senado que lo votará por dos terceras partes para garantizar esa independencia que se está buscando de la fiscalía de la nación. Nosotros hemos respetado ese procedimiento porque creemos que es el correcto. A lo mejor algunos de nuestros diputados o diputadas pensaban que podían incluso tener una idea más imaginativa que la que surgió del Senado pero creemos que es facultad del Senado el hacerlo. Es más hoy en día el Senado ratifica al que el presidente envía como propuesta. Pero en el caso de Coneval que venía en la iniciativa que la construcción después de su autonomía con sus consejeros debería de iniciarse también y construirse en el Senado es que la reflexión compartida entre el Senado y Cámara de Diputados nos hizo coincidir en pleno acuerdo de que esa facultad debería ser de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque es Cámara de Diputados la que aprueba el diseño de las políticas públicas que son financiadas. y es Cámara de Diputados entonces quien debe de ser el mayor responsable en darle seguimiento al cumplimiento de las mismas y es Coneval quien sobre todo analiza el avance en el cumplimiento de esas políticas públicas que se aprueban en Cámara de Diputados. La lógica indica que debe ser Cámara de Diputados quien apruebe entonces los nombramientos de los consejeros de Coneval en el futuro. lo han aceptado también en Cámara. Vamos en Cámara de Diputados creemos que no se le debe de suprimir las facultades a la Comisión Permanente que en el receso representa al Congreso y esas facultades son cuando están en receso ratificar a cónsules embajadores y altos funcionarios de Hacienda porque de lo contrario el Congreso paralizaría al gobierno cuatro meses sobre todo en el receso largo y por eso es que hicimos la modificación de la minuta y le regresamos a la Comisión Permanente sus facultades hablándolo también con los senadores de la República con sus coordinadores de las distintas bancadas en Cámara de Diputados consideramos que habría que perfeccionar también la redacción de la votación válida emitida ya que habíamos subido el umbral del 2 al 3% teníamos que ser preciso en ello como estos ejemplos hay varios que justifican las modificaciones a la minuta que tienen sólida argumentación por lo cual no veo motivo de que pueda ser pues sujeto a que esto paralice lo que pueda ser el trabajo legislativo en el Senado de la República en los próximos días en que tienen que debatir y aprobar una reforma energética que le beneficie a México confío en que estamos haciendo lo correcto como Cámara revisora con argumentos sólidos que estoy seguro van a ser escuchados por la colegisladora Angélica Melín de MBS Buenas tardes muchas gracias diputados diputados del tronés yo quiero preguntarles sobre la reforma energética este pues especie de impase en el que ha entrado la reunión de comisiones que tenía que iniciar este día a las 10 de la mañana y bueno pues parece que los trabajos se pasan para el domingo esta especie de pausa creen ustedes que podría poner en riesgo que la reforma salga como ustedes buscan antes del 15 de diciembre cuál es la expectativa ahí cuál sería la ruta en caso de que se llegara a atorar la reforma energética y no se cumpliera este esta intención de sacarla antes del 15 si se prevé un periodo extraordinario si ya están evaluando ese tipo de posibilidades esa es una y la siguiente pregunta yo quisiera preguntarle sobre este cambio que se le hizo en una de las últimas reservas y de las únicas que pasaron ayer hoy en la madrugada sobre la compra de publicidad en medios de manera ilegal este cambio que se le hace a una palabra de adquirir a comprar en este concepto yo quisiera que me explicaran este cambio por qué se hizo hoy los consejeros del IFE explican que es un cambio de fondo que no es un cambio solo de palabra porque es un concepto el que cambia y que esto pone en riesgo que esta causal de nulidad pues pueda aplicar es lo que ellos consideran pero yo quisiera que ustedes me explicaran si este cambio fue de palabra o es un cambio realmente de fondo que modifica en este sentido que consideran los consejeros del IFE que ellos dicen que es el retroceso más importante que tendría a su consideración esta reserva que se aprobó ayer y si nada más si nos confirman que provenía del Senado porque cuando se subió a la tribuna cuando se leyó en la mesa directiva no se dijo quien la propone diputado senador PAN PRI PRD no se dijo quien la mandaba pero se aprobó quisiera que nos explicaran ese punto si primero en la reforma energética lo que ha habido es enorme trabajo de por medio por parte del Senado de la República y nosotros como partido hemos venido acompañando a los senadores del PRI en el estudio de la misma y en la construcción de lo que es el dictamen que deba de ponerse a discusión del Senado de la República y lo hemos hecho de esta manera porque creemos que lo que de ahí resulte ya debe estar suficientemente debatido por nosotros previamente no tenemos por qué esperar a que el Senado resuelva para empezar la discusión en el PRI la empezamos de inmediato porque somos un solo partido político que tenemos representación en el Senado y en Cámara de Diputados no somos ajenos a lo que se está construyendo por lo cual la discusión en Cámara de Diputados en el momento en que recibamos la minuta la podremos iniciar de inmediato para resolver también de inmediato lo que pensamos le conviene más al país nada se está haciendo con simple rapidez si no viene acompañado de la suficiente profundidad en el análisis de la discusión de tantos años que hemos tenido sobre la modernización de la industria energética nacional por ello estamos confiados de que el Senado de la República termine pronto esa dictaminación y la sujeta a votación se convierta en minuta el dictamen y sea enviado a Cámara de Diputados en donde de inmediato procederemos a su análisis discusión y votación a fin de que antes del día 15 de diciembre lo tengamos construido el cambio constitucional para que vaya a los congresos locales y entonces se valide por más de la mitad de los mismos confiamos entonces que el trabajo que llevamos a cabo desde hace tiempo nos ayude a darle diligencia y al desahogo de la minuta que venga del Senado de la República el día de ayer como dije hubo modificaciones varias a lo que fue la minuta de Cámara de Senadores en materia político-electoral ya señale algunas de ellas y el fondo de las mismas todas las solicitudes de modificación y reserva de cada uno de los cambios que se hicieron deben de tener nombre y apellido y ahí hay una reserva con nombre y apellido que es creo que del diputado Homero Niño de Rivera y así está documentado en la Secretaría General y nosotros coincidimos en que era necesario precisar que debía ser compra y no adquisición y por eso la votamos a favor porque creemos que también es necesario que esa precisión de compra no vaya en exceso a ser interpretado de otra manera cuando tenemos nosotros la prohibición a la compra pero también el derecho a la utilización de cualquier medio Por último Horacio Jiménez del Universal Bueno contesté y hasta le di información Dije que no dije que estamos listos para votarlo antes del 15 de diciembre porque desde hace tiempo estamos preparados lo hemos discutido lo hemos discutido por años no somos ajenos a lo que está haciendo el PRI en Cámara de Senadores de tal suerte que lo que venga de Cámara de Senadores nosotros estamos listos para iniciar su discusión y su aprobación antes del día 15 de diciembre Estamos preparados Diputado buenas tardes preguntarle en el escenario del PRI está la posibilidad de bajar este párrafo en comento que ha generado tanta controversia o definitivamente ya la iniciativa perdón el dictamen ya iría con este párrafo y ya no sería modificado esa es una la se está previendo ya la aprobación de la reforma política del Distrito Federal en el Senado también ustedes están previendo ya que se apruebe en la próxima semana en la Cámara de Diputados y por último ¿qué opinión le merece que el PAN está poniendo ya las condiciones en la Cámara de Senadores para aprobar la reforma energética? o sea ellos ya están poniendo todas las piezas sobre el tablero y si no se ponen así como ellos los dicen pues prácticamente no sería aprobada así como se ha publicado muchas gracias a ver otra vez el párrafo en comento es el de la ley de consulta popular perfecto lamento no haber sido lo suficientemente claro en la primera intervención esta es una iniciativa firmada por todos los partidos políticos que están incluidos en el pacto en donde viene incluido lo que ustedes reconocen como el derecho que tiene el presidente de la república a tener tiempo para defender su política pública que va a estar sujeta a una consulta y esto para que todos tengan en parejo el derecho a decir lo que a su interés convenga los partidos políticos con tiempo oficial y el presidente de la república con tiempo oficial también creo que lo contrario sería injusto porque si es una política pública del ejecutivo federal lo que se va a poner a discusión el presidente de la república debe tener tiempo para explicarla y para decir sus razones esto creo que es tan obvio tan lógico que no merece una discusión mayor a menos que esté la confusión de por medio y por ellos que existe el párrafo pero no existe de última hora viene de las discusiones del pacto si quieren de meses ha pasado por el proceso que les comenté hace un momento del pacto acá firmado se hace iniciativa sigue apareciendo el párrafo se somete a discusión en la comisión de gobernación sigue apareciendo esa ese derecho se vota por unanimidad sigue ahí se publica en la gaceta sigue ahí ustedes lo han visto en más de diez ocasiones y todavía hay quien dice que apareció de manera misteriosa pues eso ya este es hacerle más bien a un cuento este pues no admisible ahí está y ahí deberá de permanecer para garantía de una ley de consulta pública en el que todos tengan derecho a decir su verdad y tiempo para poderlo hacer no sé si esto parezca raro lo raro sería que no lo entendiéramos y eso está sucediendo por ello yo apelo a los siempre generosos medios de comunicación para que orienten cuál es el espíritu de una consulta como esta de una ley para la consulta como esta y nosotros lo defenderemos porque sin ese párrafo la ley de consulta popular no es la ley que necesita este país no sería una ley buena no sería una ley correcta y nosotros lo que queremos hacer es una ley que le convenga al país eso es todo en el futuro ojalá y no habrá un presidente de la república de otro partido político bueno pero ya estamos en la alternancia y él también debe de tener derecho a poder defender su política pública en una consulta en la que esté sujeto a que le digan no o sí es tan sencillo como eso quisiera traer aquí el clásico del sospechosismo para que dijera algo distinto o pudiera aclararles de mejor manera lo que yo intento el poner con enorme transparencia a disposición de ustedes para evitar futuras confusiones pero en fin en hay una iniciativa también sobre reforma política del distrito federal con la que nosotros simpatizamos espero que el cámara de senadores también proceda a su dictaminación y votación y sea enviada a cámara de diputados y con respecto a lo que es la reforma energética sigo confiando en todos los partidos políticos en que hagan su mejor esfuerzo para que pronto conozcamos cambios constitucionales que le permitan al sector energético hablar de verdadera modernidad y generar una dinámica que mejore el crecimiento económico del país y con ello vengan más empleos para México que tanto lo necesitamos los mexicanos creo que el trabajo de cámara de diputados del congreso del gobierno y de todos debe de ser en el sentido de lograr que las cosas buenas pasen en el país muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.